...incomodaron en más de una versión al impetuoso bocacho. Ardiente de entusiasmo, el florentino le mostró a Petrarca el ingente trabajo que viene realizando acerca de los dioses, de los gentiles, y le informó con emoción de los más de mil lugares de la geografía antigua de los que ha conseguido reunir noticias fidedignas. En los silencios, entre Petrarca y Boccaccio, cuando las miradas seguían hablando, ambos veían asomarse una apremiante conclusión. Para conocer el mundo antiguo es necesario traducir a Homero. Juntos han concebido un plan, encontrar a Leóncio Pilato y convencerlo para que acabe la labor que ha dejado inconclusa. Pilato es un extraño calabrés que se jacta de tener antecedentes tesalios. Fue alumno del monje Barlam, pero nunca siguió la senda monástica. Pasó unos años en la isla de Creta y luego regresó a Venecia, donde Petrarca lo conoció el invierno pasado y le encargó que tradujera la Ilíada. Pilato no pasó del libro quinto y no se ha vuelto a saber de él. Se supone que sigue en la ciudad, pero es posible que haya cumplido su deseo de peregrinar a Viñón, que es donde está la marcha. El plan es encontrarlo, disuadirle de la idea y trasladarle, disuadirle de la idea de trasladarse a esa corrupta Babilonia que tiene en Temes y ofrecerle una paga en el estudio de Florencia para que se dedique a traducir a Homero y a enseñar a unos buenos discípulos el griego. Eso hay que conseguir, porque en Italia no hay cátedra de griego desde los tiempos de los antiguos, porque desconocemos la lengua de nuestros evangelios y porque no es posible seguir adelante sin poder leer siquiera las obras que instruyeron a Eño, a Cicerón y a Virgilio.